Estimados estudiantes del primer año de secundaria del colegio Bertolt Brecht, de las sedes San Juan de Lurigancho, Colonial y Carabahillo, bienvenidos. Quien les habla en esta oportunidad es el profesor Luis Leva. Les envío un saludo afectuoso, esperando que se encuentren bien de salud y siempre en compañía de toda la familia. Bien, iniciamos la quinta semana de este cuarto bimestre. Esta semana desarrollaremos la siguiente competencia matemática. Resuelve problemas de cantidad. Asimismo, lograremos la siguiente meta de aprendizaje. Aplica los principales criterios de divisibilidad para representar y o resolver situaciones diversas del contexto. Este texto lleva por título Descubriendo el número de teléfono. Javier y Mario son dos amigos de la infancia que perdieron totalmente la comunicación entre ellos. Cierto día, después de muchos años, se encontraron haciendo compras en el mercado. Este encuentro fue muy emocionante. Luego de conversar un largo rato, cada uno tenía que continuar su camino. Antes de despedirse, acordaron estar en comunicación y por ello compartieron sus números telefónicos. Javier registró en su celular el número de su amigo Mario, pero Mario no tenía en qué apuntar o registrar. Así que, un tanto apurado, registró el número de su amigo en una de sus manos. Pero además, tuvo en cuenta que este número telefónico tiene una característica particular, el de ser múltiplo de 45. Al llegar a casa, quiso registrar el número de celular de su amigo, pero se dio con la ingrata sorpresa que algunas cifras se habían borrado completamente y solo podía visualizar las siguientes cifras. 9, 8, falta una cifra, 3, 4, 2, falta una cifra, 8, falta una cifra. 9, ayuda a Mario a descubrir el número telefónico de su amigo si se sabe que las dos primeras cifras desconocidas son iguales y que la suma de todas las cifras desconocidas es la mayor posible. Pregunta, ¿cuál o cuáles serían los posibles números? Bien, para resolver esta situación, primero identificamos los datos del problema. El problema trata sobre el encuentro después de mucho tiempo entre dos amigos. Ambos intercambiaron números telefónicos. Sin embargo, uno de ellos solo tiene anotado algunos dígitos del número, como se muestra. 9, 8, falta una cifra, 3, 4, 2, falta una cifra, 8 y la última cifra. Hay información sobre este número, es un múltiplo de 45. Además, la suma de las cifras desconocidas es la mayor posible y las dos primeras cifras son iguales. Para responder las preguntas de esta situación, debemos tener en cuenta que el numeral, al ser múltiplo de 45, debe ser múltiplo de 5 y 9 a la vez. Operacionalización. El número telefónico, 9, 8, falta una cifra, 3, 4, 2, falta una cifra, 8, nos falta la última cifra. También se puede escribir como el numeral, aquí, 9, 8, A, 3, 4, 2, B, 8, C. Las cifras desconocidas lo he escrito como letras. El numeral, 9, 8, A, 3, 4, 2, B, 8, C, es divisible por 5 y 9 a la vez. Entonces, vamos a iniciar analizando con la divisibilidad por 5. Como este numeral es divisible por 5, entonces debe cumplir el criterio que la última cifra es 0 o 5. Pero como la suma de cifras debe ser la mayor posible, entonces C debe tomar también su mayor valor. Entonces, la última cifra debe ser 5. Entonces, el numeral estará escrito de la siguiente forma, 9, 8, A, 3, 4, 2, B, 8, 5, porque toma su mayor valor. Continuamos. Ahora, hay que recordar que las dos primeras cifras desconocidas de este numeral, 9, 8, A, 3, 4, 2, B, 8, 5, son iguales. Y además, la suma de todas las cifras desconocidas es la mayor posible. Vamos a analizar el criterio de divisibilidad por 9. El número también es divisible por 9. Entonces, este numeral es divisible por 9, por lo tanto debe cumplir el criterio de divisibilidad. La suma de sus cifras debe ser múltiplo de 9. Entonces, la cifra 9 más 8 más A más 3 más 4 más 2 más B más 8 más 5 es múltiplo de 9. Voy a sumar 9 más 8 más 3 más 4 más 2 más 8 más 5 es 39. Más A más 9 debe ser múltiplo de 9. Pero como A es igual a B, porque dice que las dos primeras cifras son iguales, o sea, A y B son iguales, entonces voy a escribir de la siguiente forma. 39 más A, en lugar de B coloco A, 39 más A más A es múltiplo de 9. Pero 39 es múltiplo de 9 más 3, porque es 36 más 3. Lo escribo como múltiplo de 9 más 3. A más A, 2A. Sería múltiplo de 9 más 3 más 2A debe ser múltiplo de 9. Para que se cumpla esta igualdad, quiere decir que 3 más 2A debe ser múltiplo de 9. 3 más 2A es múltiplo de 9. ¿Qué valor de A cumple esta igualdad? Claro, el valor de 3, porque sería 2 por 3, 6. 6 más 3, 9. 9 es múltiplo de 9. Y si A es 3, entonces el valor de B también es 3, porque ambos serán iguales. Entonces, si yo reemplazo en el numeral, quedaría escrito de la siguiente forma. Aquí, en lugar de A coloco 3 y en lugar de B coloco 3. Finalmente, puedo concluir que el número telefónico que cumple las condiciones planteadas es el número 9, 8, 3, 3, 4, 2, 3, 8, 5. Muy bien, en este primer video hemos resuelto una primera situación relacionada al tema de los criterios de divisibilidad. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por tu atención.